En primer lugar, de balanza del partido, de la eliminatoria, se ha conseguido el objetivo y se ha sofrido, como también lo habías visto, ¿no? Sí, pues al final se han dado todo lo que habíamos comentado. Estoy muy contento por los jugadores, sobre todo. Jugadores que trabajan día a día mucho y que luego no tienen tantos minutos. Y han competido, sabiendo que hemos hecho una mejor primera mitad, unas 30 minutos muy buenos, con un dominio total del partido. Y luego, pues sí que ellos han apretado un poco. Aquí enseguida, pues lo que habíamos comentado, un campo pequeño, pues con acción se ha balón parado, te metes en partido y crece el rival. Y bueno, en la segunda parte, pues ellos han jugado también más directo y nos han cogido segundas jugadas y han tenido sus opciones. Pero la gente ha trabajado mucho, se ha defendido, hemos contragolpeado, hemos tenido cuatro ocasiones clarísimas de gol, también un palo. Y bueno, al final lo que había que pasar, sabíamos de la dificultad y tiene mérito, han debutado jugadores también del amateur y estoy muy contento porque han respondido. Y bueno, ahora esperar con mucha ansia el sorteo para ver si tenemos suerte y pues podemos hacer que la gente, la afición del Castellón, disfrute de un partido con un equipo, ojalá que sea de primera división y llenemos Castalia. Por ejemplo, has destacado el papel importante de la cantera, que era necesario. Yo ya he sido un claro ejemplo, ¿no? Como decías, con debuts incluidos y con una defensa inédita. Sí, ya lo he comentado, al final yo salgo de abajo, salgo de la cantera, creo en la cantera. No es fácil, y más con la exigencia que siempre se tiene en el Castellón para ascender, para mantenerse. Bueno, al final es difícil, pero yo creo en eso, en que cada año tiene que haber por lo menos un par o tres jugadores de abajo del amateur o del juvenil, están capacitados para estar y yo creo que lo están demostrando con el partido de hoy, que ha habido varios jugadores que estamos jugando con un equipo de superior categoría a la que juegan ellos y han competido muy bien. Hemos jugado con una defensa inédita, ha acabado una defensa con un jugador de la materia como es David Isierte y con un lateral jugando de central, aparte de Aron y Javi Moyano, y se han defendido con unas y dientes y han trabajado, y Coquet también ha hecho un gran partido. Podría haber culminado con un gol en ese mano a mano que ha tenido, que ha querido hasta regatear al portero, pero ha estado muy incisivo y ha estado participando mucho con el primer equipo en los partidos de liga también, e incluso eso, Xavi Salor ha salido los minutos que ha tenido y han sido muy buenos. Pues bueno, contento por ello, contento por seguir siendo un equipo competitivo donde sea, en el terreno que sea, en el terreno juego que sea, con la circunstancia que sea. Y bueno, encima hemos dejado la portería a cero, que es muy importante. También quiero destacar la labor, me dejaré muchas cosas de Iván, trabajo de profesional, de un gran portero con mucha proyección y que bueno, la última acción nos ha salvado de la prórroga, pero es que ha estado muy seguro y bueno, la tranquilidad que es un portero que puede jugar perfectamente partidos de liga y que hoy lo reafirman. Y bueno, tiene la copa también para disfrutar y para ponerme lo difícil para decidir yo en liga a quién poner, porque en general la valoración es positiva. El partido me ha dicho muchas cosas y eso es importante. Y ahora pues a regresar felices, porque el objetivo era ganar. Ya lo he dicho a los jugadores, el juego era más secundario que en otras ocasiones, por el contexto. Y bueno, nos vamos para casa habiendo pasado la ronda. La última de la mañana del sorteo, el calendario, como ya sabíamos, se aprieta, más todavía. Pero bueno, lo importante también es poder seguir disfrutando la copa y ojalá también lo pueda hacer Castalia. Sí, ojalá nuestro, que es un equipo de superior categoría y si es de primera mejor y entonces ya sabemos que no será en Castalia. Y jo, qué bonito. Vamos a pasar ahora, vamos a preparar lo mejor posible un partido durísimo en casa del Madrid-Castilla. Posiblemente, si no el partido más difícil de lo que llevamos de liga, pues estaré entre los dos o tres. Y luego tenemos cuatro partidos en Castalia, que es maravilloso en dos semanas. Pues bueno, yo ya lo digo cada vez que saltamos a Castalia o que competimos. Para mí es un día maravilloso. Y bueno, animar a la gente, una a eso, a que primero nos acompañe en Madrid, que nos ayude en un partido difícil y más habiendo jugado hoy, con lo que ha conllevado en trenes diferentes y con gente que se ha quedado allí, gente que ha venido. Y necesitaremos ese aliento desde la grana en Madrid. Y luego invitar a que estos partidos de Castalia venga más gente aún de la que está viniendo porque creo que el equipo se lo está trabajando para que hayan buenas entradas. Y creo que la gente sale contenta de Castalia y aprovechemos y encaremos la Navidad lo más cerca, si no dentro de las plazas de playoff de ascenso. ¡Gracias!